La directora regional del trabajo, Maite Núñez, está siguiendo de cerca la quiebra del supermercado Viller a nivel nacional y sobre todo a los trabajadores que se vieron afectados acá en la comuna de Angol. Sí, en definitiva esta quiebra está radicada en los tribunales en Santiago. El síndico de quiebra ya se apersonó en la región de la Araucanía y eventualmente tenemos conocimiento que se están pagando los seguros de cesantía por parte de la FC y muchos trabajadores ya lo han cobrado en esta región y estamos a la espera del proceso del curso de esta quiebra toda vez que los trabajadores, una vez que ya esté determinado los montos adeudados por parte del síndico de quiebra hará verificar si es respecto de la masa que queda, de lo que quedó de la quiebra. En definitiva se puede pagar y se paguen los montos adeudados a los trabajadores. También le consultamos a la directora regional del trabajo sobre el temor que mantienen los trabajadores por el poco patrimonio que mantiene esta empresa. En definitiva aquí también se le hizo un llamado a los trabajadores que no solamente que la masa esté radicada en esta región, aquí es un proceso de quiebra que es a nivel nacional. En definitiva tendremos que esperar los resultados y lo que estipula el síndico de quiebra una vez que haya determinado cuáles son los bienes que componen, los compone la empresa. Si el patrimonio no da para cancelarle a todos los trabajadores a nivel nacional que son alrededor de 2.000, entiendo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se quedan sin el pago? Ellos tienen relación de pago, aquí hay que determinar que en una quiebra no son solamente los trabajadores los que forman parte del concurso de acreedores, sino que son todas las empresas y que en definitiva ellas también están cautelando por encontrar todos los bienes que tenga esta empresa. Así que la prioridad la tienen los trabajadores. En tanto, el dueño del Ville responsabiliza a los proveedores de esta quiebra. Villablanca dijo que algunas empresas le dejaron de entregar productos pese a que mantenía seguros.